Infantil Novatos, cuarto validado. Infantil Novatos. Aquí viene para la primera posición Daniel Antonio Torres, número 636. Ahí vemos Daniel Antonio Torres, Aldana, número 636. Para la primera posición, para la segunda, segundo lugar. Viene Juliana Castro Mera, para la segunda posición, para el segundo lugar, viene Juárez con la corta. En el trinzón, para la quinta, el 624, el 106. Andrés, feliz de los 106. Ahora vamos para Rubénil Novatos, Juan Diego Valenciano, Eduardo Bastos, la centricana, Brandon Estudien, Bríñez. Brandon Estudien, Bríñez, Brandon. Centella, una centella, Bríñez. Viene también el ciclo Bríñez, ya que es un Bríñez. Mayor de Novatos, Juan Diego Valdés.